Nosotros siempre estamos impulsando el turismo, esto es parte del turismo, este es el inicio de la temporada turística. Durante los años anteriores lo hicimos y ahora también estamos aquí con nuestra presencia, los parapentes que van a estar también, voy a estar saltando de uno de ellos. En todo caso, esto es lo que Puerto López necesita, eventos, necesita una programación durante todo el año de manera sostenida y sobre todo también un plan general de eventos, que todos los meses tengamos eventos. Eso es parte de nuestra propuesta para poder seguir realizando, incentivando, impulsando y creciendo el turismo como lo hicimos en estos cuatro años anteriores. Aspiramos a seguir creciendo de esta manera, de manera unida, muy aparte de cualquier situación política. Lo que necesita Puerto López es unidad y no nos cansaremos de decir hasta la saciedad que la unidad, solamente la unidad. Reiteramos, la unidad nos hará fuertes, nos hará libres, nos hará indudablemente un cantón como el que queremos, como el que soñamos. Logramos la ejecutividad de que se realice ya esto como un decreto del gobierno nacional y esto ya está institucionalizado. Eso es lo que necesitamos, políticas que hagan un seguimiento, políticas de Estado que hagan un seguimiento, de tal manera que podamos realizar todo lo que tengamos que hacer para poder efectivamente ir creciendo, que es lo que nosotros estamos impulsando. El Festival del Dorado, el Festival del Pescador, las Ballenas Jorobadas y su programación internacional, en todo caso son programas que ya están institucionalizados y aspiramos que vengan muchos más. La creatividad de nuestra gente, la solidaridad de nuestra gente, la bondad de nuestra gente, nuestras bondades turísticas, nuestra gastronomía es lo que nos hace diferentes. Nos hace falta mucho, nos hace falta bastantísimo, pero eso es lo que nosotros tenemos que juntos lograrlo. Gracias.